Nos encontramos desde el Paranipo, Santo Domingo de Guzmán, dándole la bienvenida a todos los estudiantes neotomacinos de la modalidad de posgrados. El día de hoy pudimos dar a conocer aquellos servicios con los que cuenta la universidad y cómo poder acceder a ellos. Veámoslo. Hoy estamos celebrando de manera especial el acto de bienvenida de nuestros nuevos estudiantes de posgrados. La idea de este evento es que nuestros nuevos estudiantes conozcan nuestra cultura institucional, que conozcan la universidad a la cual están ingresando y puedan ser partícipes de manera activa de esta comunidad que tenemos aquí en la Universidad Santo Tomás. En el evento estaremos presentando los grupos culturales de la universidad, estaremos presentando la información institucional con presentaciones del CRAI, con presentaciones del Instituto de Lenguas, con la Oficina de Relaciones Internacionales, que conozcan realmente todo lo que está, los beneficios, los servicios y que conozcan realmente la institución. La invitación es para que nuestros nuevos estudiantes de posgrados participen de manera activa de todas las actividades, de todos los servicios, de todo lo que estamos ofreciendo aquí en la universidad. Inicien este semestre con toda la buena energía, con todo lo que nosotros le estamos ofreciendo porque también lo estamos esperando con mucho entusiasmo. Bueno, mi nombre es Joana Patricia Ramírez Adarme, soy la Coordinadora de la Especialización en Gerencia de Instituciones en Seguridad Social y en Salud. Me encuentro acá con mis dos estudiantes que están acompañándonos acá en la especialización, que ingresaron hoy a nuestra bienvenida de posgrados y queremos contarles hoy de pronto en esta bienvenida que estamos aquí. Muchas gracias, Luis Felipe Gómez Meléndez, también muy agradecido por esta invitación, ha sido un evento magnífico, de muchas sorpresas, conocer un poco más la universidad y bueno, encantado de verdad de estar esta noche acompañándolos. Nosotros estamos iniciando la cohorte 15 de la especialización y aquí tenemos también a... Yo soy Lisette Villalobos, también soy estudiante del posgrado en Gerencia en Instituciones de Salud. Estamos aquí participando de la bienvenida que nos ofrece la universidad, conociendo todas las herramientas que hay para nosotros y pues también muy agradecidos y muy contentos de formar parte de la familia Tomasino. Bueno, mi nombre es Ricardo Marcucci, soy estudiante del posgrado de periodoncia, soy egresado tomasino odontólogo de la universidad. Actualmente pues acabo de entrar al primer semestre de periodoncia, muy feliz de ser tomasino, la verdad me llena de orgullo poder decir que estudio en la Universidad de Santo Tomás y poder cumplir mis metas más adelante como especialista. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.